Con el lema del quinto plan diocesano de evangelización, una iglesia en salida, ayer tuvo lugar la primera jornada del Guasen. Hace unos años, cuando iniciábamos la elaboración del plan de evangelización, nos supuso un gran impulso y un apoyo la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Y también hoy, al comienzo de este curso pastoral, en que fruto de aquel primer discernimiento queremos reforzar el servicio sociocaritativo de la iglesia como algo nuclear en la evangelización, nos viene también la llamada del Papa a la jornada mundial de los pobres. En la mesa redonda que precedió a los seis talleres organizados, los participantes pusieron el acento en diversos ámbitos. Pero se trata ciertamente de estar con los oídos atentos y los ojos abiertos y con un corazón humilde, sabiendo que realmente hay muchas cosas que tú igual no entiendes, pero que merecen respeto y consideración. Eso para mí es también iglesia en salida, al menos en lo que se refiere a esta dimensión de pensamiento, iglesia, o personas que trabajan en iglesia, que de alguna forma no tienen las cosas claras y tienen el espíritu grande como para coger cosas que son diferentes. Inclusar el desarrollo de la ética civil, que podamos llegar a acuerdos creyentes y no creyentes en propuestas que dignifican la vida de las personas enfermas. Y para eso, como dice el Papa, el modelo no es la esfera. El modelo es el poliedro. El modelo es escuchar, dice el Papa, incluso a los que no tienen razón. Dicen, incluso a las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores, pueden ayudarnos a deliberar en situaciones en que se juega la dignidad de los humanos y de las humanas más vulnerables. Entonces, a veces creo que no es cuestión de hacer grandes cosas, sino simplemente de estar atento a lo que tenemos a nuestro alrededor. Y cosas muy sencillitas, ¿no? No sé, ¿no? Como cosas y gestos muy pequeñitos y muy sencillos. Pero hay que tener los ojos abiertos y hay que estar. Y ya con esto estamos, yo creo que ya estamos saliendo, ¿no? Y que la Iglesia no ha dejado de salir siempre. Pero ahora, como que tenemos que poner más hincapié, ¿no? Los talleres profundizaron sobre temas tan actuales como la acogida integral, los desafíos de la educación, las pobrezas o los jóvenes en la frontera. La experiencia de las comunidades solidarias vino de la mano del responsable de la comunidad de San Egidio en Barcelona. San Egidio es amiga de todos y sobre todo los más pobres. En este sentido, el encuentro con las personas de la calle, con los ancianos que están solos, con muchos refugiados, forma parte de la vida cotidiana de la comunidad que encuentra a los más pobres y se encuentra también cada día en la oración por la tarde de toda la comunidad. Nuestro sueño es que el modelo del corredor humanitario que se ha hecho en Italia pueda hacerse también en España, como se ha hecho en Francia. Y nuestra esperanza es que de estos contactos pueda surgir un nuevo corredor humanitario con el gobierno vasco. También hemos tenido varias relaciones y también estamos madurando diversos caminos para hacer este corredor humanitario que evidentemente pasa por una autorización del gobierno español que apruebe los visados humanitarios temporales. Hoy, segunda jornada del Guasen, finalizarán los talleres y el próximo domingo 1 de octubre, el obispo presidirá la celebración de comienzo de curso en la catedral y se hará lo propio en todas las parroquias y unidades pastorales de la diócesis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!